Estudiantes de la Facultad de Humanidades se dieron cita en el aula Dr. Félix Morales Petorino de la Universidad de Playa Ancha para participar en su ceremonia de titulación. Egresados y egresadas de las carreras de pedagogía en inglés, traducción e interpretación inglés a español, administración turística multilingüe y pedagogía en castellano, recibieron su título e hicieron su juramento o promesa para cumplir éticamente con el ejercicio de su profesión. Yo siento que la UPA me trae súper buenos recuerdos y era una instancia necesaria después de la pandemia y todos los momentos que hemos tenido que vivir, como que era necesario como para poder cerrar bien el ciclo. Entonces igual se agradece eso, porque igual yo estoy súper orgulloso de mi universidad, me ha ayudado bastante en ejercer ahora profesionalmente, así que agradecido, agradecido y feliz de estar acá en verdad. La académica de la Facultad de Humanidades, Katrina Sanguinetti, destacó el compromiso de las y los estudiantes de esta facultad con la sociedad e invitó a las y los futuros alumnos a postular a las distintas carreras que se ofrecen. Uno de los grandes desafíos de esta universidad es cómo estos estudiantes se comprometen con su sociedad y ha sido súper exitosa este factor. Así que estamos realmente muy contentos en la Facultad de Humanidades que esto así ocurra. Esperamos que muchas más jóvenes, niñas y niños se inscriban en nuestra facultad, que de todas maneras nos hacemos responsables hasta el final de su formación. ¡Gracias!